Bueno, vamos a comenzar entonces con el encuentro de hoy. Hola a todos los presentes, muy buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan desde otros lugares, también a nuestros anfitriones que se encuentran desde otros lugares. El día de hoy presentamos el segundo encuentro del ciclo online Conversaciones y Derivas, en torno al trabajo de Diego Bianchi, con motivo de su actual exhibición individual en el imposto Volverse Cosa, que tuve el gusto de cocurar junto a Sergio Parra. Estamos muy contentos hoy de contar con la presencia no solo de Diego, sino de dos de los miembros del colectivo Reset. Antes de presentar al colectivo y plataforma Reset, aprovecho de presentar nuevamente a Diego, para quienes no estuvieron con nosotros la semana pasada. Es artista visual y concibe la práctica como espacio de ensayo e indeterminación. Combina habitualmente los formatos artísticos, tensando sus relaciones y posibilidades. Entre sus principales exhibiciones se encuentran Táctica sin Táctica, en el KOM en Madrid, este año se presentó en Marres, en Maastricht. Inflation, que fue su participación en la Liverpool Bienal del 2021, de la cual hablamos la semana pasada junto a Manuela Moscoso. El presente está en Cantador, en Mamba, a la cual nos referiremos hoy también. Y otras exhibiciones como en el Museo de Pérez, en Malva y en otra instancia. En cuanto a Reset, Reset es un colectivo de trabajo y pensamiento institucional que idea y experimenta con los proyectos de arte basados en procesos teóricos y performáticos. Entre los proyectos de Reset destacan la creación de una plataforma de intercambio de pensamiento institucional desde el sur global, la creación de redes de acción entre agentes internos y externos a las instituciones, y la reflexión continua del cuidado de los espacios y toda forma no humana que en ella se desarrolle, celebrando con todo aquello los conocimientos alternativos y la creación de prototipos de mundos futuros y alternativos, comentando en su práctica la ficción especulativa y facilitando espacios para conversaciones que deriven en investigaciones también colectivas. El colectivo está formado por Natalia Sosa, que se encuentra hoy junto a nosotros y que se encuentra en París, entonces está en un horario muy desfasado al nuestro, Víctor López Sumelsu, que se encuentra en Sao Pablo, que están participando en la residencia Pivó, y Rosario García Martínez, que no se encuentra hoy con nosotros, pero también es parte del colectivo, y Diego, que está en Buenos Aires. En este encuentro, entonces, la propuesta es dialogar en torno a las tensiones que se producen en general entre los artistas y las instituciones que albergan sus exhibiciones, y en particular, en torno al trabajo de Diego, que ha estado realizando en torno a las colecciones de instituciones desde hace un tiempo ya, y también planteándose preguntas acerca de los límites y de las tensiones que sus obras producen dentro de los espacios en donde se presentan. Durante toda la presentación y conversación, estaremos recibiendo preguntas en el chat para que sean respondidas al final del encuentro. Para quienes se encuentran en Chile o tengan planeado venir las próximas semanas, aprovecho de comunicar que la exposición de Diego, Volverse Cosas, se encontrará abierta hasta el sábado 26 de agosto. Así que eso, quiero partir por contarles al público que nos acompañan que el formato de hoy comenzaremos por, y me interesa abrir este espacio para conversarnos, con un breve relato de Víctor y de Natalia en relación a Reset. Como comentamos, Reset es esta plataforma y colectivo que busca, se hace una pregunta que es súper particular, que es como, ¿hacia dónde va o cuáles son las nuevas perspectivas en torno a la institucionalidad en el sur global, podríamos decir? Entonces me interesa saber un poco, Víctor y Natalia, sobre el contexto específico del cual surge Reset y también cómo se vincula con sus propias prácticas, ya sea Natalia como artista, Víctor como poeta, pero ambos también como trabajadores culturales. Sí, gracias, gracias a todos. Bueno, como para partir, Reset de alguna forma nace como una pregunta, en el sentido de que nos cruzaban no solamente muchas dudas, sino como muchas desarticulaciones en el plano de lo institucional, cuando empezamos a trabajar Reset, que fue el año 2021, en el año de la pandemia, se puede decir, o mejor dicho, no, ni siquiera el 2020, finales del 2020, fue cuando parte Reset y se llevó a cabo el 2021, y la idea fue siempre como intercambiar todas las dudas que nosotros teníamos sobre la institución junto con otros agentes que en ese momento para nosotros eran personas que estaban generando también no solamente propuestas interesantes, sino que estaban generando proposiciones de instituciones posibles o proposiciones de institucionalidad posibles. Entonces, de ese lugar, de alguna forma, siempre se tiende a decir que las instituciones las hacen las personas, pero más que las personas también las generan las políticas, las políticas también que demarcan límites entre lo que está afuera, lo que está adentro, lo que es jerárquico y lo que no es jerárquico. Entonces, de ese lugar teníamos no solamente preguntas, sino también nos cruzaban necesidades, precariedades, y la idea era como empezar a partir este tipo de nociones, y después empezamos a generar ya no solamente un archivo, sino diálogos con muchos agentes culturales y muchas instituciones que de alguna forma estaban rompiendo la noción también como clásica o modernista que nosotros también heredamos de institución, y estaban generando instituciones que eran mucho más experimentales o programas que de alguna forma estaban más cercanos a nuestra idea, de alguna forma lo que estábamos pensando que en ese momento era arte. Entonces, desde ese lugar nos sirvió como mucho para entrar en diálogo. Creo que es súper importante también desde el lugar institucional abrirse a esta capacidad de incluir, recibir al otro, aunque el otro, como esa tesis de Badiou, aunque el otro sea lo más extraño posible o lo más diferente de uno. Creo que eso es interesante, como el choque de dos alteridades o el encuentro de dos alteridades en un espacio que está hecho como para el diálogo, para el intercambio. O sea, en ese punto, mucho de lo que nosotros hemos venido experimentando, experimentando Natalia, yo, Rosario, en trabajos no solamente institucionales, sino desde, hablamos de institución en el sentido amplio, no solamente museos, inclusive la galería, los centros de arte jóvenes, independientes también de alguna forma imitan los modelos institucionales. Entonces, desde ese lugar, lo que nos interesaba, cómo la institución era como este monstruo que come todo la ve y genera como institucionalidad, inclusive donde hay anarquía. Entonces, nos interesaba qué tipo de institucionalidades podían nacer desde esos lugares, principalmente. Sí, también, recién estaba recordando que una de las primeras invitadas fue Manu Moscoso, con quien estuvieron charlando en la primera charla de imposto, y claro, fue muy interesante. Las primeras charlas que hicimos con Reset eran intercambios de dos o tres agentes culturales de diferentes lugares, o sea, de diferentes países también, siempre con una mirada en el sur global o en los sures globales, para generar estos intercambios, y también comentarles que este colectivo está integrado, digamos, por Rosario García Martínez, que es educadora, bueno, yo soy artista, y Víctor, crítico, curador, poeta, entonces también es interesante ese cruce de miradas, ¿no?, como para intercambiar. Luego ya en el segundo año de Reset, realizamos charlas con agentes individuales, y este semestre hicimos todo el primer, digamos, semestre del año, Arte y Educación, donde charlamos también sobre el rol, por ejemplo, de los curadores pedagógicos, o las educaciones, digamos, o las contrapedagogías, contrapedagogías radicales, y bueno, así continuamos ahora, empieza este nuevo semestre, en el que va a tratar sobre curaduría expandida. Y justamente este nuevo Reset está, o va a abordar, esta pregunta, sobre también como los espacios públicos, donde se desarrolla también, o sea, se desarrollan otras institucionalidades, o laboratorios, ciudadanos, u otros espacios. Me gustaría, bueno, partir preguntando y pensando un poco en por qué, pensando en la práctica de Diego, en estos últimos, digamos, 23 años, debemos hablar de institucionalidad, como contextualmente, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene que ver con un poco con una pregunta por Argentina, ¿no? Cuando hablamos de la obra de Diego, en distintas ocasiones uno parte hablando como de la crisis del 2001, ¿no? Y que hay distintas investigaciones, como, no sé, por ejemplo, Andrea Ayunta, ¿no? Que ha vinculado la crisis del 2001 con todo un resurgimiento de nuevos tipos de espacios, instituciones en Buenos Aires, en Argentina, y podemos hablar de cierto hito, ¿no? Está como la creación de Malva, no sé si del 2001, el 2002, por ahí me podrán corregir, y mucha exploración en torno a la curaduría en ese momento que viene de los 90. Y me interesaba saber, Diego, en ese sentido como un artista que se forma, o sea, que empieza, comienza a trabajar activamente durante los 2000, ¿cómo te resulta a ti el trabajo, tu vinculación con espacios alternativos, ¿no? En esa época. Sí. Hola, ¿cómo va? Sí, estaba mucho más disuelta la división entre la institución y los artistas, me parece. No era tan presente la figura de la curaduría, no estaba para nada presente en los ámbitos más Ander de Buenos Aires, y tampoco, no estoy tan seguro si en las instituciones estaba tan, inclusive tan presente. Existía la figura de director del museo y era como, bueno, una persona que era el dios del museo, pero era como, estaba mucho más liberado también la situación. Me parece que ahora la presencia institucional está muy presente, inclusive en la práctica de los artistas. Estaba como muy concientizada, como todo el mundo sabe cómo son los procedimientos, cómo son los funcionamientos también. Entonces, bueno, pierde un poco de soltura y de frescura la situación. Hay como un presuponer cómo es la otra parte que dialoga con tu trabajo, y sabiendo mucho de cómo la otra parte espera del trabajo. Entonces, bueno, puede haber, salen cosas a veces más especulativas y para mí un poco menos atractivas. Salgo algo bueno de eso, porque yo me acordé mientras que escuchaba de una conversación que tuve, una discusión que tuve con Víctor, estando en Buenos Aires el año pasado, si no me equivoco. Porque Víctor decía que su trabajo era el de, ¿te acuerdas Natalia? Era como de, era introducir el deseo en la institución, ¿no? Y yo le decía a Víctor que a mí me parecía que el deseo era que ya existía en la institución, que no había que introducirlo, había que, había que como que hacerlo aparecer, ¿no? Entonces, por ahí una pregunta buena para ver cómo cada uno piensa en este trabajo, desde ese lugar, ¿no? Las instituciones tienen un deseo desconocido en su interior, y el trabajo tuyo, Diego, por ejemplo, es de pensarlo y hacerlo aparecer, o te parece que es una cuestión externa, ¿no? Como una fuerza que se introduce. Pueden partir por el orden que quieran. No sé, las instituciones creo que, las instituciones creo que, que tienen deseos. Creo que las instituciones tienen deseos y mandatos e intereses. Tienen sus campos de interés previos, sus agendas, pero lo que supongo que dice Víctor es como, bueno, transformarse como en una institución deseante, como algo como más vivo puede ser en relación a lo que está sucediendo. Me imagino que puede ser esa idea. Una idea muy difícil de que suceda, ¿no? Porque es que, bueno, yo ahí pienso en, ponte tú, Víctor, en, en, en... Porque evidentemente las instituciones, viste, tienen un deseo vidente, ¿no? Pero en el fondo debe haber un deseo más opaco, ¿no? Que es el deseo que, que tiende a aparecer con estos trabajos, ¿no? No sé qué... Claro, es que el deseo, para mí, tiene que ver con un grado de irracionalidad también. Con algo que no se puede controlar. Entonces, creo que muchas veces las instituciones trabajan en el campo de lo controlable. Entonces, desde ese lugar, yo pienso como la, la noción de deseo como, como algo que entra a la institución y de alguna forma va generando cambio. Así como ese caballo de Troya que siempre hablamos que entra a una institución y como que de a poco van entrando esos soldaditos que van cambiando, van destruyendo o van erosionando lo que antiguamente estaba como erigido. Creo que, eh, soy muy Deleciano en ese punto pensando que las instituciones, o la noción de institución tiene que ver con la ausencia completa de deseo y son estructuras de jerarquía. O sea, Deleciano plantea que la noción de institución tiene que ver con la ausencia de deseo y con la estructuración de jerarquía. Entonces, pienso que la institución que tenga un manifiesto, así como podría tener un presidente, un manifiesto, quiero que el pueblo esté mejor, quiero que la economía esté mejor, es una abstracción, de alguna forma, así como las instituciones tienen abstracción, diciendo, quiero mostrar, mejorar el panorama del arte argentino. Eso es como también como un deseo tan vasto que no llega a ser deseo porque no es capaz de cambiar nada. Entonces, creo que la noción de deseo para mí tiene que ver con un aspecto mucho más irracional y que no tiene como una traducción pura. Creo que tiene que ver con las pasiones. Esa es la noción. Una, con lo que verdaderamente genera cambios, genera como relaciones duraderas, genera como amplificaciones, genera como conocer como a un otro. Creo que, voy más como también como en ese sentido. Creo que sí hay deseos, pero son otro tipo de deseos, no los deseos politizados, por ser. Y desde tu experiencia y también, Natalia, trabajando, por ejemplo, en proa, digo, no sé, en instituciones jerarquizadas, como la que yo también trabajo, ¿qué grado de porosidad logra entrar en esos procesos o en esas intenciones? Sí, o sea, lo interesante, claro, pasa un poco por ahí, por esa palabra, por la negociación, pero también Reset funciona independientemente, o sea, es una patita, pero está por fuera. Entonces, eso está bueno porque tiene cierta independencia el colectivo, como un porcentaje de independencia, porque no es que, digamos, trabajas adentro de la institución, sino que está por fuera y se realizan programas junto con Proa. Entonces, eso permite también un poquito más de flexibilidad y es tan buenas como esos cruces o esas conversaciones o intercambios para lograr, digamos, nada, yo creo que una negociación como un poquito más flex, ¿no? Es interesante también, como, sí, eso, me parece que está buena esa independencia. Claro, nosotros trabajamos bajo un rol que, inclusive a nivel autocrítico, muchas veces cuando hablamos con Rosario, con otros agentes que están verdaderamente trabajando sometidos a las instituciones, nosotros tenemos como cierta independencia, porque también creemos eso, o sea, como que creemos que uno no puede estar completamente bajo el régimen como estructural o jerárquico de la institución, no tiene que ver con eso, porque tarde o temprano igualmente terminas como sumergido en una cantidad de políticas que muchas veces no te convienen en el sentido de lo que tú quieres como mostrar, o sea, o visibilizar. Pero estuviste 10 años trabajando de manera, ¿no? Entonces, a lo que voy es como todos estos esfuerzos de los que hablábamos, ¿qué tanto permanecen, no? O qué tanto se evaporan. Claro, es que yo creo que se evaporan, por eso, por eso decidimos... Ah, ya, esa era la pregunta. Todos los esfuerzos se evaporan. Me encanta ese nombre. Todos los esfuerzos se evaporan en el aire. No, buena figura. Hay un tipo de fenólogramas como aparte, porque tiene que ver, yo creo, con eso, porque lo quieras o no lo quieras, muchas veces, inclusive lo hablo para los programas educativos, para los departamentos educativos, los departamentos de montaje, los departamentos de comunicación, las exhibiciones son elegidas con cuatro paredes y caen como un ovni, y la institución se tiene que mover sin ningún tipo de relación, muchas veces con las muestras que se hacen, y te lo digo también desde la experiencia de prueba. O sea, como que viene, bueno, te dicen al mes, dos meses, viene esta muestra, y bueno, hay que armar un programa educativo, pero no hay una relación de los educadores con los artistas, que haya algún diálogo, un par de charlas, o con el curador, o entonces creo que ese tipo de relaciones tienen que ir cambiando un poco, o sea, se tienen que hacer parte de distintos tipos de agentes dentro de la institución, para que formen la muestra. Claro, como que a mí me parece muy enriquecedora la posibilidad de juntarse, a intercambiar, a conversar, a recibir también como otras formas de trabajo, o metodologías de otros institutos, otras instituciones, de otros lugares, como que eso me parece que genera una apertura también, y creo que desde la institución, digamos desde PROA, o sea, fomentar o acompañar esos intercambios, me parece que es muy positivo. Como que en estos, ya van tres años, estamos realizando estas conversaciones con Reset, y como que hemos pasado por diferentes lugares o posiciones, digamos, como bien específicas, de hecho por ejemplo, la última que fue Arte y Educación, como que se van desarrollando bastante, o sea, como en profundidad, durante un semestre, en distintas áreas. Y eso está, me parece muy interesante a mí, como, como digamos, desde la institución también. Me gustaría hacerte una pregunta, Diego, para poder llegar al trabajo hoy más en el presente, por la exhibición que realizaste en 2009, en Belleza y Felicidad, que también es un ejemplo de proto-instituciones o instituciones alternativas en Buenos Aires en la época, que fue la Escolita Thomas Hirschhorn, que me parece que plantea como de manera muy temprana ciertas de estas pulsiones que después se desarrollaron más a cabo. En 2005 fue. Ah, 2005, perdón. Sí, creo que en 2009 ya no estaba más Belleza. Belleza y felicidad. Y si era una relación un poco, de vez más, inocente con la institucionalidad, ese proyecto había surgido a partir de que un periodista o un crítico de arte había puesto, había aludido a mí y a otro artista como que éramos seguidores de Thomas Hirschhorn o que nos copiábamos. Se intubía en la nota que nos copiábamos de ese artista. Y entonces lo que hicimos, ante la invitación de Fernanda de hacer una muestra, trabajar como directamente dentro de la cabeza de ese artista, como copiarlo, pero de una forma como sentida y vivir, o pensada a través de la cabeza de otro y de los materiales de otro. Y entonces salió la idea de hacer esa escuelita que era como un poco también enseñarle a Buenos Aires como, que entendíamos como arte contemporáneo, como este fenómeno que estaba apareciendo y explotando a principios de los 2000, de artistas como Thomas Hirschhorn y el arte relacional. Y entonces había un montón de textos, había citas, había frases del artista, pero también había un montón de contenido de recortes de Buenos Aires, sucesos de Buenos Aires, y la utilización del espacio era como muy porteña. Tenía un maxiquiosco armado de dentro de la muestra, tenía una situación de locutorio donde se podía hablar por teléfono, porque todavía no había internet, era para hablar por teléfono público. Había como una mini sala de baile, muy chiquita, medio camuflada, había una aula de clases, muy pequeña, como para nueve alumnos, y había mini espacios, una caverna en el medio, si conocen el espacio era muy muy diminuto, pero igual cada espacio tenía su independencia y un recorrido ahí dentro. Y todo con la cinta tape que usaba Tomás. Y eso, la marrón. Bueno, esa fue la relación con un poco desactivar la idea de que copiarse no era algo negativo, sino que podía utilizarse como una forma de entender algo, de procesarlo, de aprender. como que la situación de la copia en ese momento era como ¡Ay, se copia! ¿Quién se copia cada artista? Cada cosa que aparecía, teníamos la paranoia de que venía desde otro lado, como una falta de autenticidad o algo así. Bueno, pero para eso tenemos la antropófagia de la ciudad americana. Claro. No copio, soy antropófago. Sí, de eso a la voz... Pero también esos pequeños gestos que no son como grandes revoluciones institucionales, sino que un poco modifican el funcionamiento de las instituciones o de los espacios también. sobre qué es lo que se puede hacer en los espacios de arte, o qué se puede plantear, o si, inclusive, si la originalidad es un tema para plantear dentro del sistema institucional o algo así. Bueno, cosas, conclusiones que llegaron tarde, mucho después, ¿no? En ese momento fue como una respuesta un poco instintiva que hicimos con Leopoldo Stoll. ¿Y cómo fue recibida la exhibición? Para mí, muy bien. Funcionaron todos los espacios. Hubo fiestas, hubo clases, hubo clases buenísimas. Una clase de Jacobi sobre marxismo, una de Miguel Minkla sobre fotografía, alguien sobre el uso responsable de drogas. Bueno, 2005, éramos muy niños, pero había esos intereses. No tan niños, yo, pero bueno. Oye, y bueno, entonces, para pensar ya más en el presente, ¿no? Te quería preguntar por estos dos proyectos que mencionamos previamente, y creo que estaría bueno partir quizás por lo del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ¿no? Por esa invitación, como resulta. Si nos puedes poner un poco en contexto. Sí. Sí, a ver, fue un proceso largo, largo. Creo que surgió como una idea de Javier Villa, trabajar con el archivo del museo. Y como primera idea, a mí no me pareció genial. Dije, ay no, qué pesadilla, que parecía que era mejor empezar como desde cero, un proyecto o algo así. Y después de un tiempo me di cuenta que tenía que hacerme cargo de la situación y que era interesante lo que podía pasar. Y también ponía como en juego esa idea de que para qué sirve una colección en un museo, que era como algo que también me preocupaba mucho y también me preocupa cuando veo los objetos, la durabilidad de los objetos, y cómo permanecen en qué cosas se elige guardar y qué cosas no de cada época. Y entonces, bueno, la situación es encontrarse con esa situación en el museo directamente, en los depósitos, ver las obras archivadas, guardadas, y pensar si como artista tenía la posibilidad de trabajar con ese material como un material propio también. Que no solo me interesa cuando hago esos trabajos en relación con otros trabajos, es hacer como un trabajo de archivo, de sobre el archivo específicamente, sino como trabajar con un material que pertenece a otra persona, pero que de alguna forma desde mi época y desde mi momento puedo darle algún tipo de lectura que pueda seguir la propuesta que existe en esa obra. O hacer circular la obra como una situación viva, no estancada de algo que tiene que estar como admirado atrás de una vitrina, sino como algo que puede estar en circulación y generar sentidos, otros sentidos, en relación a otra propuesta. Y así porque esto tiene que estar por eso. ¿Cómo? Que quería mencionar como para contextualizar a las personas que están escuchando, que quizás no conocen el proyecto, que fue un gran espacio, en el cual, donde estaban las obras de la colección del museo, pero muchas de ellas, yo diría que más que intervenidas, estaban como sometidas, a estar... No, tanto, pero... Sí, estaban en un estado de subvención. Entremezcladas. Dormidas. Estaban, por ejemplo, tapadas por tabiques o puestas de frentón en los pasillos de utilería del museo, utilería, digo, técnico, o obras que estaban de frentón, tapadas, casi completamente por papeles, ¿no? Entonces me interesa preguntarte por esa tensión, ya esto es algo que ya te pregunté en otra ocasión, pero por esa tensión práctica y material que ocurre con la institución, ¿no? Y es una tensión leve, podría decir, intensa por momentos, otros momentos que puede el museo ya digerirlo y ya deja de ser tan tenso, pero el museo tiene la pulsión de arriesgar, o el deber de arriesgar, pero también tiene el deber de cuidar, entonces entre esas dos corrientes hay como una permisividad y un cuidado que se entiende, lo veo perfecto, y en general lo que planteo no es como una destrucción de las obras, sino como una situación para generar situaciones para las obras, donde la obra genere una obra como un poco más grande, ampliada, como que la obra no sea solo la obra, sino lo que rodea la obra, que no es como un rodear de físico, sino una expansión de la obra, algo así. Entonces me parece que cuando sucede y el museo lo entiende, puede procesarlo, me parece, y está bien, y lo somete también a algún tipo de gimnasia que me parece que le hace bien al museo estas tensiones. Está bueno lo que dijiste, porque no... Ah, perdona, dale, Natalia. No, no, no. Bueno, quería preguntar, digamos, cuál fue tu criterio de selección, o por qué elegiste esas específicamente, o qué es lo que lo trabajaste. Bueno, como trabajé con Javier Villa, él seleccionó una... y Elena Raspó del museo, ellos seleccionaron una gran cantidad de obras, no me hicieron ver todas las obras, que son muchísimas, sino que me hicieron una preselección. después visité el museo, los almacenes, y después obras por afinidad y otras que eran inclusive por contraste, también, como que siempre se puede emparentar que mi obra podía ir bien con el, no sé, con un tipo de informalismos y otras corrientes, y también ellos sugirieron que podía haber obras geométricas y op-art, y otras cosas que estuvieron muy acertadas después en la muestra entera. No, me interesa hacerle la pregunta a todos, pero porque lo dijiste tú, Diego, dijiste cuando el museo, la institución, es capaz de ingerirlo, no dijiste cuando los empleados del museo, los curadores, o los conservadores, lo digieren, sino que dijiste, hablaste de la identidad del museo, o de la institución. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarle a todos, si es que podemos plantearnos y pensar en la institución como un, como una entidad propia que tiene una propia vida, que tiene aspiraciones evidentes de las cuales ya hablamos, pero que piensa, por ejemplo, eso es una cosa que mucha gente se pregunta, como una institución piensa por sí misma o requiere de otro, que es evidente, pero es una pregunta importante. O sea, como que las instituciones, obviamente, son las personas que trabajan en ellas, y obviamente, existen relaciones de poder en todo, y lo interesante es cómo se conectan, digamos, o la sinergia que sucede en esos grupos para generar ese pensamiento, para mí es un poco desde ese lugar, entonces, o sea, depende de su estructura también y cómo se desestructura. Claro, en ese sentido, soy más de la mirada castorial y creo que las instituciones tienen también su propia subjetividad, inclusive, y eso cruza desde el director a la persona que barre la vereda de la institución, generan como redes, como hijo de Natalia, de poder, pero dentro de eso también ocurre como lo que decía Sara Hamed, esa noción de crítica blanda, o sea, en el sentido de que la institución es necesario para que continúe y sobreviva que haya entes dentro de la propia institución que sean críticos al propio movimiento centrífugo del poder de la institución en el sentido de que generen mini resistencia y a través de esta mini resistencia es cuando se generan también los programas tal vez más interesantes, o sea, Prova mismo ha tenido programas que son muy buenos y han tenido muchos premios fuera que son programas que en el primer instante la institución se negó a ellos como Programa Nómade, inclusive nosotros, Proyecto Ríos anteriormente, pero fueron programas que salieron con el tiempo y fueron como adecuándose y adecuándose a la institución cambiando también y cambiando dinámica dentro de la institución, pero también nacen de cierta resistencia institucional. creo que eso para mí son los programas como más más interesantes, muy soy muy crítico de lo que se llama también la crítica institucional, propiamente dicho, porque la mayoría de la crítica institucional como plantea Mónica Hoff es una crítica que fueron hechas directamente por directoras de museos, o sea, el propio director era el que criticaba, es como que el sindicalista, tu representante sindicalista sea tu propio jefe, o sea, es como muy muy extraño eso, pero la mayoría de la crítica institucional se formó así, con directores de museos y curadores que eran gente que realmente pensaba la institución de forma crítica, pero que igualmente estaba estaba de alguna forma avalada por el poder para realizar cierto tipo de programas, creo que en ese punto, volviendo a pregunta inicial, creo que todas las instituciones tienen una subjetividad toda, inclusive y es necesario que haya resistencias dentro de esa propia subjetividad para avanzar. Sí, yo había pensado, bueno, y se la había comentado antes, esa pregunta de por qué cuando hablamos ahora de todo esto no hablamos de crítica institucional, ¿cuál es la diferencia? Más allá de estas lógicas que tú estáis gozando, como quizá hay algo propio de la crítica institucional que no sé, quizá su potencia moderna, por ejemplo, que ya nos permite pensarla hoy. Claro, yo creo que tiene que ver con eso, creo que también las instituciones están en un proceso de cambio, paradigma, que ya no existe ese modelo tan modernista de institución o de lineamiento de poder, los lineamientos de poder son cruzados, múltiples, son difíciles de traducir, o entonces como que ya no existe como la noción de institución por sí misma, inclusive la mayoría de instituciones que existen existen en fragilidad también, no es que la institución sea un ente poderoso, la mayoría de instituciones inclusive en Chile son frágiles, entonces no es que sean como entes que bajen y de alguna forma demarquen una política, sino que están sumidas también bajo una estructura subjetiva, entonces eso yo creo que también te da posibilidad de hacer pequeños cambios, generar... y lo que quieren y lo que quieren muchas de ellas es sobrevivir también, lo que intentan ... Diego, y pensando ya me interesa, quiero hablar también de la exposición del año pasado, antepasado ya en el KOM, porque hay una operación que es similar, que es la de trabajar en el fondo con la colección, etcétera, pero hay como diferencias como bien grandes, creo que también tienen que ver como con una predisposición material con las obras, que es decir, en Mamba por ejemplo hay un... son como... no sé, yo por ejemplo siento que al ver las imágenes y todo, yo no vi la exposición, pero es como una rudeza, por ejemplo, que bueno, quizás te voy a reír de nuevo después de que te dije que la obra estaba sometida, pero en el caso del KOM yo siento que y quizás tiene que ver con la especificidad de cada colección, que es como que hay como un grado mayor por ejemplo como de una sensualidad, no sé, incluso como el catálogo de la exhibición del KOM son este grupo de performers o bailarines como interactuantes, tomando directamente sus cuerpos con la obra, incluso uno, no sé, langüeteando una obra, ¿no? ¿no? ¿de dónde viene ese cambio? ¿tiene que ver con la especificidad de la colección o con una maduración? No sé. Sí, especificidad de la colección, del espacio también, que es muy... impresionante en mi trabajo y también otra relación con las obras que la mayoría eran obras que no conocía, eran obras bidimensionales, eran marcadas, tenían muchos marcos muy importantes, protección, acrílicos, vidrios, entonces la relación empezó a ser un poco a través de estas cuestiones de las obras que no necesariamente tienen que ver con su contenido semántico, sino con la protección de alguna forma yo le digo cuánto pesa, cuánto tiene alto, si es reflectivo el vídeo, esas cuestiones. Y entonces el resultado y el proceso de pensamiento fue completamente distinto al anterior y fue también un proyecto muy elaborado desde su parte proyectual, hubo mucho tiempo para hacerlo, distancia, física también, porque se trabajaba a través de Zoom con una maqueta, entonces todas esas cuestiones generan otro tipo de trabajo y yo no intento que los trabajos se parezcan entre sí, sino que cada situación de especificidad genere como sus propias leyes y situaciones estéticas y temáticas también. Entonces, bueno, sucedió de esa forma. Bueno, no sé si tienen algo que agregar antes, Vitoco, Natalia. Ahí será una pregunta. Sí, por lo mismo, me gustaría abrir la discusión al público. Mónica Zunino pregunta, hola, ¿cómo financia sus proyectos siendo parte de la resistencia institucional? Yo no creo que sea parte de la resistencia institucional, creo que somos personas que repiensan la institucionalidad desde dentro, por eso hablábamos de la noción de caballo de Troya, porque creemos que los cambios no es que se puedan hacer desde fuera de la institución, desde, sino que hay que entrar y conocer las dinámicas propias de la institución y trabajar con esas dinámicas y trabajar con distintos tipos de agentes, porque muchas veces la gente se queda con una mirada de la institución que tiene que ver con que, bueno, el artista es lo más importante que ocurre en la institución, la muestra, pero como hablábamos al inicio, antes de la charla, la mayoría de las instituciones inclusive están rotando a un 60, 70, 80% sus programas a programas públicos, ya no tanto la exhibición, y la exhibición sirve de alguna forma como punta de iceberg para poder generar los programas públicos y la generación de contenido, entonces, desde ese lugar no me siento, no soy parte de una resistencia institucional, sino que creo que trabajo, repienso lo institucional junto con Natalia y el colectivo, así también como yo creo Diego también, y ustedes, creo que tiene que ver mucho más con una línea de participación desde dentro. Claro, para mí es un poco como una mediación, como lo que decía Diego también, como que a veces como que las instituciones también, sobre todo después de la pandemia, o sea, cambiar, o sea, tuvieron que también como readaptarse y como que cómo hacer, digamos, para que esos públicos, esos nuevos públicos también se acerquen o se cambien ciertas dinámicas porque, o sea, si no, no funciona para nadie, entonces me parece que son acercamientos o trabajos colaborativos, conjuntos, que se necesitan como para generar también cambios de qué es lo que quiere, qué es lo que necesitan las personas y qué es lo que quiere el museo o la institución, entonces me parece que es bastante colaborativo y es como con un o sea, como sentido común, ¿no? como un deseo común también. o sea, no lo, no me parece que sea como una resistencia, pero sí acompañar o llevar o conversar sobre ciertas dinámicas que por ahí se están sucediendo en otros lugares, otras personas, entonces cómo hacerlo también acá o cómo también pensar una institución como o sea, no tan digamos como europizante o europizado o cómo sería o cómo despertar o cómo reescribirse también un poquito o pensar cómo son las instituciones de acá y cuáles son los deseos tanto como de la gente que está como alrededor de esa institución o de lo que quiere y también de la institución misma para adaptarse y generar proyectos que sean interesantes para ambos, me parece que viene un poco desde ahí. Hay más preguntas pero no le contestamos sobre cómo se financian los proyectos desde la institución. Ah, bueno. Bueno, la mayoría de los proyectos se financian con la misma plata de la institución. O sea, para nosotros por ser, te damos el ejemplo, en RISEC recibimos por distintos partes o distintos lugares instituciones o fondos inclusive concursables dineros para poder llevar a cabo los programas. Entonces, tenemos que tener esa mediación para lograr aprobarlo con la institución pero también tiene que ver con esa seducción o con ese tipo también de especulación que uno hace con la institución para lograr el financiamiento el programa para llevarlo a cabo en conjunto y también con los fondos públicos también o con cierto tipo de recursos concursables que puedan salir. O sea, esos son principalmente los financiamientos y son financiamientos que principalmente financian a los agentes, a los artistas, a la gente que participa. inclusive este año no sé, tenemos inclusive un financiamiento ahora para un libro fin de año inclusive de arte y educación que va a ser nuestra primera publicación. Quizás esa pregunta también es para vos, Diego, ¿o no? Es medio comunitaria. sí, es mixta la participación en los proyectos, a veces parte de las instituciones, a veces de la galería, a veces de otro sector, del sector educativo, no sé, ahorros, no sé, de todas formas, una combinación hay que hacer para soportar un proyecto, no solamente la institución. Pero bueno, podría decirse que las instituciones muchas veces los proyectos grandes y difíciles pueden llegar a acompañarlos o soportarlos. No sé si hay más preguntas. Ah, perdón, perdón. No, bueno, eso, no, me quedé. El coleccionismo también, me pide. Claro, también, por ejemplo, cuando, no sé, van, o sea, hay una, una exposición grande, por lo general, en, digamos, en la pared donde está el clóter con el texto curatorial, hay un montón de logos, digamos, que acompañan esa exposición, o sea, no solamente es una institución, sino que hay un montón de colaboraciones de colaboraciones de distintos lugares que están a la vista también, por lo general, pero bueno, así es como, son mixtos, básicamente. y ahora sí, voy a abrir para última pregunta, Mónica dice muchas gracias, no sé si alguien más del público quiere hacer una pregunta, parece que no, tenemos más preguntas, así que bueno, no sé si quieren cerrar con algún comentario, una conclusión, alguna aspiración, si estaba pensando un poco, más que cerrar, en esto que estuvo también hablando como Diego, este trabajo que él hace de alguna forma de traer también lo que está muchas veces también oculto, se puede decir oculto en el sentido que muchas veces hablamos de instituciones de museos, pero las colecciones, el 70, 80% están en bodega, o sea, no es que algo que sea tampoco algo que el público tenga también un acceso directo, entonces muchas veces dicen, no, está tragrediendo la colección, la obra, pero la obra realmente sí necesita algún tipo de expansión, creo, cuando no es que tiene una relación directamente con el público, es más, me gusta también pensar esa noción de, muy flaubertiana, a veces pienso que es la operación de Diego como si la obra no tuviera contenido, en el sentido de que, qué tipo de relaciones, experiencias, como esa novela que desea escribir Flaubert, él desea escribir una novela que no tenga, no tenga un tema, ese era como su objetivo, o sea, que no tenga contenido, entonces, como esa, para él hubiera sido la novela perfecta, que el lenguaje por sí mismo sea capaz de generar una novela, entonces, como que, ese deseo también me parece también muy, muy poético también en lo de Diego, es más, hay otro escritor que, Fabián Casas, también siempre citaba, siempre citaba esta novela perfecta con Flaubert, con Marcelo Bielsa, decía que Bielsa era el Flaubert del fútbol, porque él no pensaba en la subjetividad de los jugadores, cada jugador tenía que, carrilero, era el mejor carrilero, delantero mejor que delantero, pero no había, no había posibilidades de vida, o sea, era como, cómo funciona una máquina perfecta, o sea, la novela también como una, como una máquina, y también pensaba también esta cosa de darle cierta autonomía también al espectador, porque creo que también mucho en el trabajo de Diego tiene que ver con, con esa noción y que también tiene, pasa también por una noción curatorial, lo pienso, como que el trabajo de Diego también es bastante, bastante ejercicio curatorial, porque, haciendo también más referencias, no pop, sí, pero del cine como esa noción de, como los siete samuráis de Kurosawa, siempre he pensado que esa es como una buena noción curatorial, esa película, porque es como que un pueblo que está siendo azotado por una pandilla de villanos, o sea, de asaltantes, contrata como a unos samuráis decadentes que son, que están sin trabajo, que son borrachos, y la idea es que ellos los defiendan de todos estos, de todos estos bandoleros, y lo que pasa es que los samuráis no defienden a nadie, o sea, como que se toman toda la plata, generan otro tipo de relación en el pueblo, y al final son los propios, se tienen que reorganizar los propios, los propios pobladores para poder defender al final de la película al pueblo de los bandoleros, entonces pensaba un curador creo que tiene que generar el mismo tipo de trabajo, como dando cierto tipo de estrategia o herramientas básicas para que exista también cierto tipo de independencia artística, del propio artista y también una independencia del espectador, entonces creo que eso me parece como súper importante, entonces eso también lo ligaba también al trabajo de Diego, porque no solamente hay una independencia del trabajo artístico, sino también una independencia también de la mirada, del espectador, muchas veces lo que uno está viendo este tipo de artefactos que crea Diego y lo anexa también a su obra, lo ramifica, son situaciones que no hubieran podido ocurrir si ese archivo o ese esa obra que están en bodega no aparecen, no se hacen visibles. Claro, como también es muy interesante como cuestionar o como esos acervos, digamos, qué es lo que está, qué es lo que se elige, qué es lo que se compra, cómo, o sea, como hacer ciertas elecciones y darles un poco, o sea, como despertarlas de alguna manera desde tu mirada, pero también con, no sé, me parece como que muy interesante cuestionar eso. Sí, es muy importante. Creo que esa práctica está, está muy, esa práctica, esa forma de pensar está muy en práctica en los museos, fue incorporada rápidamente o está siendo pensada. pero a mí particularmente me interesa más cuando viene desde un planteo artístico, más que el planteo de un artista, más que la institución misma proponga eso como, porque pasa de nuevo lo que hablamos al principio, se formalizan formas poéticas de abordar algo y es un poco contrapuesto, pero bueno, son intentos y negociaciones que hablamos antes también que existen. Y es bienvenido que suceda nada más. Bueno, si no tenemos más intervenciones o preguntas del público, podemos ir cerrando este segundo encuentro, ¿no? Así que nada, bueno, Natalia, Víctor, Diego, como siempre muy agradecidos por sus iluminaciones de cada uno y por la conversación, ¿no? Así que espero que nos veamos pronto y muchas gracias a quienes escucharon esta conversación y especialmente a quienes decidieron participar también, ¿no? Así que eso, nos vemos la próxima semana en el siguiente encuentro junto a Nancy Rojas. Gracias.